Quería decir que en las últimas dos semanas, el nombre de Sergio Uribarri fue parte bastante fuerte de la agenda informativa, por varias razones. Sergio Uribarri fue primero condenado a ocho años de prisión por un tribunal en Entre Ríos, condenado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y de peculado. Luego, todos pensamos que le habían pedido la renuncia a la embajada de Israel y el 25 de mayo nos encontramos con que en el acto de la embajada argentina en Israel, por el 25 de mayo, estuvo Uribarri y luego de eso finalmente se fue de la embajada, o por lo menos así trascendió en las noticias. En este contexto se discutió mucho la figura de Uribarri porque paralelamente la fiscal que había logrado su condena, o una de las fiscales que había logrado su condena, o que había conducido la investigación, fue destituida por un jury de enjuiciamiento. Entonces volvió a estar el tema de Uribarri en el medio. En ese contexto, en uno de los momentos en que yo detallé lo que estaba pasando, dije, che, Uribarri estuvo condenado por chorro. Y Uribarri me escribió y me dijo, la verdad que es injusto que te refieras a mí en esos términos, con lo cual yo le dije algo que después dije al aire, dije, la verdad que de repente es improcedente, tendría que haber dicho técnicamente cómo fue, es decir, condenado por un hecho que es de corrupción, que es un hecho que se llama peculado, que es escoima, soborno, debido a dinero, y por administración, como se dice, negociaciones incompatibles con la función pública. En ese contexto le ofrecí salir al aire y me dijo que sí, que esperaba unos días, y que estaba dispuesto a salir, cosa que es lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Sergio Uribarri, ex embajador en Israel, está en línea. Sergio, gracias por atendernos. Aquí Ernesto tenemos un radio con vos. ¿Cómo le va? Hola, buen día Ernesto, ¿cómo te va? Buen día para vos y para la mesa y para tu audiencia. Acá preparando, contestando tu pregunta, ¿cómo va? Preparando las últimas pilchas para regresar a la Argentina, porque tengo muchas ganas de estar allá con mi familia, con los seres queridos, y faltaban cumplirse, como bien dijiste, algunas instancias formales para poder decidir y efectivizar mi vuelta. Yo el mismo día, vos lo sabés, mucha gente lo sabe, el mismo día de que se conoció la condena, a los pocos minutos, puse mi renuncia a disposición del presidente, a pesar de que un fallo en primera instancia y no está firme, ni mucho menos, y se lo comuniqué al presidente, el presidente lo aceptó, al otro día le envié al ministro Cafiero la renuncia en formato digital, el día 13 de abril lo hice por una nota por correo postal, llegó el día 18 de abril la cancillería, el 5 de mayo le escribí de nuevo al canciller a fin de agilizar todas las instancias, las formalidades, ¿no es cierto? Pero bueno, lo concreto que se aceptó la renuncia y yo no tengo otra cosa que agradecer primero al presidente y a la vicepresidenta que confiaron en esta tarea que voy a cumplir, iba a cumplir, dos años, pasado mañana, al frente de la embajada, así que a ellos, al canciller, porque la experiencia, Ernesto, en este país, además de los resultados que logramos que son verdaderamente importantes, aumentamos más del 60% las exportaciones de Argentina a Israel, ese viaje que concretó el ministro Guado de Pedro con Julián Domínguez, gobernadores, se pudieron firmar varios convenios que alumbraron o lo fuimos construyendo con mi equipo aquí en la embajada desde que ni bien llegamos a Israel, ya sea con el Instituto Weisman, ya sea con la Universidad de Tel Aviv, o sea, debería de Jerusalén. Sergio, ¿usted estuvo con Guado de Pedro cuando fue allá? Yo estuve, sí, estuve con él, estuve con él. Yo entendí que, para que no sea noticia mi presencia, estuve a cargo de toda la parte, digamos, institucional y el acompañamiento a cargo de mi segundo, pero yo obviamente estaba en función, pero no quería que sea noticia mi presencia en la actividad, en la agenda, y que sea así lo que en verdad era importante y que fueron los acuerdos que se arribaron con la Empresa Nacional de Agua de Israel, los convenios con universidades, los gobernadores mismos, que después que regresaron a la Argentina, tres de ellos pudieron firmar contratos, convenios, perdón, todo referido al agua, porque la agenda fue de 100%. Ahora, Sergio, ¿usted entiende que, más allá, ahora vamos a charlar sobre la causa en la que usted fue condenado y otras discusiones que hay alrededor de su persona, pero entiende que, visto desde un lugar que uno no es del mundo de la política, que alguien que fue condenado por corrupción, aunque fue en la primera instancia, que registró eso y por lo tanto renunció al cargo, siga ejerciendo el cargo durante un mes y medio más y participe de gestiones oficiales y además participe de un acto que tiene algún, a ver, algún carácter, si se quiere, sagrado, que es el del 25 de mayo, con la bandera argentina al lado, cuando ya está renunciado y está renunciado por un hecho, por una condena de corrupción, ¿es algo que puede verse como ofensivo? No es ofensivo, yo estaba cumpliendo con mi deber, como lo indican las normas, las leyes, los reglamentos del funcionamiento de Cancillería y lo de 25 mayo fue algo, pero tan modesto, tan modesto, y además fue mi despedida, ahí me despedí del personal, de embajadores de América Latina y el Caribe, de empresarios, de miembros de la Academia de Israel, fue algo muy modesto, pero muy modesto, y era, insisto, Ernesto, cumpliendo con mi deber de embajador, tarea que finalizó hace exactamente 48 horas, como lo indica, como lo indica la ley orgánica, la ley orgánica, a ver, a ver, la respuesta más contundente, más importante a tu pregunta, es que yo el día 7 de abril dije renuncio, porque considero, de que primero tengo que defenderme, quiero defenderme, quiero defender mi honor en Entre Ríos, en la Argentina, y segundo, porque coincido de que no debía seguir en el cargo, bajo ningún punto de vista, eso... No está bien, pero ¿por qué hubo dos meses de demora entre que usted renuncia y finalmente se va? Pero es que no es un trámite de un día para otro, en ningún caso, no sé, yo sinceramente no conozco casos diplomáticos que ya sea hacerse cargo o terminar su gestión en determinada embajada, le lleve una semana o diez días, y más cuando se trata de una embajada como Israel, a 13.000 kilómetros de distancia, con mi familia acá, mi esposa acá, no, no, para nada, pero, digamos, mi interpretación a un fallo que obviamente yo no considero correcto, fue, mi interpretación y mi decisión fue, poner a consideración del presidente la renuncia. Sergio, a ver, estamos hablando con Sergio Uribarri, ex embajador en Israel, ex gobernador de Entre Ríos, entre otras cosas, el hecho de que usted saliera al aire me obligó a estudiar con detalle las causas en las cuales usted hasta ahora está condenado, y déjeme puntualizar algunas cosas, le pido que sea, que sea, en la medida de lo posible, yo sé que son temas delicados y complejos, lo más sintético posible para poder abarcar todos los temas en un tiempo, media hora, cuarenta minutos, Yo sé que no es sencillo por eso, en la medida de lo posible. Uno de los temas por los cuales está condenado tiene que ver con una imprenta, a la cual, según el juez que cuenta la historia, y el tribunal finalmente lo condena, una imprenta que estaba a nombre de ciertas personas, pero que finalmente el propietario, y asociada a otras imprentas, el propietario era Juan Aguilera, que es su cuñado, y que según la acusación, y el fallo que finalmente lo condena, esta imprenta se llevaba en gran parte de todos los trabajos de imprenta que hacía el gobierno, mientras que usted era gobernador, e incluso los municipios de la provincia. Inclusive en la lectura del fallo se hace referencia a un episodio muy raro, donde hay un allanamiento, un estudio contable, una persona tira un disco, un disquet, y una vecina dice, che, acá me tiraron esto, la policía recoge, los funcionarios judiciales recogen ese disquet, y había habido un montón de detalles ahí donde figuraban hasta contradocumentos donde decía que su cuñado, Juan Aguilera, que después ocupó varios cargos en el estado enterriano, aparecía como el dueño real de esa imprenta, o de esa serie de empresas asociadas de imprenta, que eso fue por un monto de 3 millones y medio de dólares, que esa imprenta que era chiquita fue beneficiada, y que la mayoría de esos contratos fueron firmados sin licitación, o sea, por compra directa o por contabilización directa, por usted como gobernador. De esto, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira y qué tiene para decir? Bueno, cuando yo te decía que no era tan sencillo poder sintetizar algo que mediáticamente se conoció como mega juicio, mega causa, y que en verdad se me juzgó por la instalación de un parador en la playa de Mar del Plata para difundir el turismo, se me juzgó por la contratación de carteles en ruta, se me juzgó por la colocación de carteles y avisos, perdón, una solicitada que hicimos en medios nacionales contra los fondos buitres, y por cuatro para comunicar acciones de gobierno. Todas, todas esas fueron acciones de gobierno que se juzgaron en una actitud que te diría incomprensible porque ninguna, ninguna, ninguna de estas razones encontró en el tribunal pruebas, no hay ninguna prueba que pueda justificar que pueda, lo dice la misma la misma fiscal Yedro cuando cierra el alegato final donde dice puntualmente que en ninguna, en ninguna, en ninguno de los casos se pudo comprobar resulta sumamente complicado tener las pruebas que acrediten estos hechos, no hay testigos, nadie se apresta a decir lo que sabe. Después de eso, después de eso, que en verdad toda, mucha gente siguió el juicio oral en esta causa que habría que también ir un poco más para atrás, pero bueno, yo quiero tratar de sintetizar después de ese alegato la doctora Yedro dice que no hay testigos, que no hay pruebas, porque es verdad, no hay pruebas, Ernesto, no hay pruebas, no hay pruebas, son testaciones. Pero más allá de eso, más allá de eso. No, pero es que la sentencia, la sentencia, que es bastante farragosa decirle a algunos penalistas, cuando se trata de fundar, fundar alguna de las causas o de las causas de la condena, le faltan hojas, porque el único que se limita a hacer es a utilizar adverbios, a hablar claramente, evidentemente. No hay pruebas, no hay pruebas. Yo entiendo su opinión sobre la condena, pero yo le estoy preguntando por hechos. Hubo una serie de imprentas vinculadas a su cuñado que imprimió la mayoría de las impresiones que hizo la provincia y los municipios, que fue beneficiada con 3 millones y medio de dólares, que estaba a nombre de testaferros, ¿todo eso existió? Te voy a contar algo. Juan Pablo Aguilera es, ante todo, un militante y un referente del PJ de Tantra Ríos. Siempre, incluso antes de que yo sea gobernador, tuvo un rol importantísimo en la actividad política del peronismo. Ciertos sectores de la política, de la justicia y de algún medio han construido sobre él un relato que nada tiene que ver con la realidad y desde luego para dañarme a mí no tiene relación con las empresas en términos de titularidad, de integración, de funcionamiento. Sí conocidos de él, sí conocidos de él son los titulares de esa empresa. De hecho, el PJ le ha encargado trabajos durante 15, 20 años. Pero no hay un documento que muestra que hay un documento privado que muestra que hay... No, no, para nada. Soy contundente en eso y como sabés porque te lo hice llevar, una vez terminado el juicio, abogados que me defienden a mí y a otros de los imputados y condenados pidieron una opinión al doctor Raúl Zaffaroni que es extensa, cerca de 30 páginas. Y así, Zaffaroni es contundente, es contundente. Cuando dice la sentencia no funda cómo determina que Urribarri bró con dolo y afirma que ha quedado demostrado a lo que no demostró. Se limita a ver, por cierto, que Urribarri tuvo un interés particular en las contrataciones y en la publicación sin especificar ni describir cuál sería ese interés completo que exige el tipo penal para que sea aprobado. A ver, está bien, pero lo que quiero decir, lo que sí es claro es que conocidos de Aguilera que es su cuñado fueron beneficiados por el gobierno que usted decía por un montón de trabajo en empresas que antes no tenían mucha importancia y crecieron a partir de eso. No tengo con precisión los números. Primero, en Entre Ríos las empresas son muy pocas y todas las empresas proveedoras han sido beneficiadas o han ganado licitaciones o han ganado más que licitaciones contratos del Estado. Y creo, por lo que me han... Acá fueron contratos directos, ¿no? ¿Cómo? Acá fueron contratos directos, no licitaciones. Y sigue siendo contrato directo. La publicidad no admite, no es imposible hacerlo por vía de licitación. Sergio... Sigue siendo... La forma de contratación que se contrataron las empresas de Paraná para poder publicitar los actos de gobierno en Entre Ríos se hicieron antes de que yo fuera gobernador, se hicieron cuando yo fui gobernador y se siguen haciendo de la misma manera. Sergio, en la misma causa... Pero déjame que te termine algo porque la proporción de los montos de contrato que recibieron esas empresas que hoy están siendo observadas son menores los montos de contrato de otras empresas que han sido beneficiadas con mayor contrato, con mayores valores. Permítame, hay una parte del fallo que refiere a un hecho puntual que es una cumbre del Mercosur que hizo en el 2014 cuando usted ya era precandidato a presidente por el PJ y que según la acusación y el fallo que lo condena dice que el presupuesto total de la cumbre fue de 20 millones de pesos, en ese momento el dólar estaba a 9 pesos, o sea, en este caso estamos hablando de 8 o 9 pesos, estamos hablando de un poquito más de 2 millones de dólares, pero que al mismo tiempo se hicieron spots promocionando la cumbre del Mercosur por 28 millones de pesos, por un costo mayor que la cumbre en sí. No me cuenta eso. Esperé, y que esos spots tenían un protagonista excluyente que era el entonces candidato a presidente, usted, o sea, lo que dice es que se desvía, lo que está diciendo es que se desvía una cantidad desproporcionada de plata para publicitar la cumbre en relación a lo que la cumbre valía y esa plata se usó para promocionar la imagen de Uri Barri como candidato a presidente, o sea, por un interés personal. ¿Cuál es la versión que tiene usted? No, insisto, no hay una parte del dictamen que diga eso y los argumentos que la fiscalía utilizó para interpretar, porque son todas interpretaciones, vuelvo a lo que te decía, interpretaciones, adverbios que se reiteran en varios de los párrafos de la sentencia, claramente, evidentemente, pero la evidencia y la claridad en ningún lado está demostrada por hechos, por testigos, por documentos, en ninguno, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos de esta causa llamada nega causa. Por eso insisto, la liviandad en la sentencia, lo irrisorio del juicio, el mamarracho de la condena, gracias a Dios en Entre Ríos, como en muchos lugares de la Argentina, tiene instancias de apelación y es lo que vamos a hacer en el que se presentó ya hace 48 horas atrás. A ver, hay una tercera, hay una causa que no existe a la que usted está condenado, pero que lo roza usted, donde sí hay pedido de condena para Aguilera de nuevo, que es la causa por la cual finalmente es destituida la fiscal Cecilia Goyeneche. Esa causa se investiga un supuesto faltante de 50 millones de dólares a lo largo de 10 años en la legislatura y usted fue presidente de la Cámara de Diputados durante 4 años. En muchos casos en el desarrollo de esa causa se dice que la legislatura que la Cámara de Diputados no colaboraba dando información, que la justicia pedía información y la Cámara de Diputados no ayudaba o la legislatura en general, en este caso le pregunto por la Cámara de Diputados porque usted fue presidente de esa Cámara, no daba información sobre cantidad de contratos, nombre de los contratados, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero preguntarle primero qué opina de esa causa, si usted como presidente de la Cámara de Diputados se dio cuenta que había gente que estaba contratada, que no ejercía funciones y que sin embargo se cobraba en nombre de ellos un montón de plata todos los meses. A ver, primero, mirá la prepotencia y la arbitrariedad con la que actuó y sigue actuando el Ministerio Público Fiscal dentro de los que ha logrado instalar como verdad indiscutibles teoría porque no son otra cosa que teoría se machaca de tal manera con ese relato que se termina asumiendo que los hechos se dieron antes ni siquiera ni siquiera se llevó a una instancia de juicio. Así funciona el proceso penal en Entre Ríos desgraciadamente, se machaca sistemáticamente con supuestos hechos que no han sido probados con cuestiones que no figuran no figuran en el expediente o que ni siquiera constituyen delito y qué es lo que logran con eso? formar una opinión pública y generar una condena social que pueda influir y de hecho influye que pueda presionar y de hecho presiona y que pueda condicionar la resolución la provincia tiene un procurador general o un fiscal general no sé cómo es la denominación técnica ese fiscal es el que eligió la democracia con las armas o la falta de armas que tiene la democracia pero es el mecanismo por el cual la democracia bueno ese fiscal que ya no es solamente la fiscal que fue destituida sino el fiscal que sigue ahora como fiscal general planteó bueno acá se afararon 50 palos verdes y planteó una serie de imputaciones dentro de las cuales hiciste Juan Pablo Aguilera que era su cuñado que era el que en la causa en la que usted está condenado aparece como el beneficiario de gran parte de los trabajos Es prepotencia y es arbitrariedad del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos no tengo la menor duda no tengo la menor duda es una lógica en la que sinceramente yo no ¿Y por qué harían eso? No solo que no suscribo no pienso entrar porque yo soy un dirigente político con responsabilidad con trayectoria fui 8 años gobernador en la provincia de Entre Ríos y no tengo dudas que este es el motivo por la tremenda persecución que sufrí que sufro desde el primer día que traje la gestión hubo y hay un ensañamiento pero Sergio y vos sabés cuando hablo ensañamiento ¿de qué hablo? No, no, no ¿por qué? Y era uno de los pocos dirigentes que era una amenaza un estorbo para la oposición y era un estorbo no por lo que podía hacer sino por lo que hicimos 8 años en Entre Ríos más de 25 mil viviendas dejame un segundo por favor porque yo considero que fui perseguido de esa manera contribuimos más de 25 mil viviendas más de 120 escuelas nuevas hicimos más escuelas en Entre Ríos que la que hizo Macri en toda su gestión 2.200 kilómetros de ruta cientos de pymes surgieron entre ríos a ver la pobreza la indigencia la desocupación lo que era en diciembre de 2015 y lo que era cuando pero por qué lo persiguen pero por qué el procurador encima se me ocurrió llevar el proyecto de fútbol para todos de ir a Londra a decirle a María Lucio que venga a la Argentina y ahí se puede concretar lo de la nacionalización de IPF pero entonces usted dice que el procurador general está aplicando el LOFER lo persigue a usted porque hizo cosas que están bien yo lo que no tengo dudas no tengo dudas que hay prepotencia que hay arbitrariedad pero está bien pero para hay un sistema un sistema que machaca permanentemente con hechos supuestos que no los prueban porque no los prueban Sergio me permite con cuestiones que no figuran en los expedientes y eso lo han demostrado nuestros abogados Ernesto han demostrado en 49 audiencias que no existen pruebas aportamos pruebas que no tuvieron en cuenta en lo más mínimo pero termino con algo de la fiscal de la fiscal Llego cuando termina de hacer su alegato ese día cuando dice que no hay pruebas se levanta y se retira cuando yo voy a hacer mi alegato ella no estaba Sergio me permite nosotros no entendíamos no entendíamos por qué no estaba por qué se iba y no se va a escuchar nos dimos cuenta cuando le hicieron la sentencia era una sentencia que ya estaba escrita antes de que digamos nuestro alegato lo que nos defendíamos yo lo que le quiero decir es lo siguiente en general cualquier persona que es acusada o que es finalmente condenada sostiene que las condenas son injustas lo que no quiere decir que ni que sean justas ni que sean injustas es un proceder muy lógico de la persona que es condenada en cualquier juicio por lo que sea de la entidad que sea desde la persona que es acusada del robo menor hasta la persona de banquero de guante blanco es condenado y dice es injusto y a veces es injusto y a veces no en el caso usted dice me persiguen porque hice algunas cosas que están bien y en esa lógica usted explica la insistencia las campañas en contra suya etc lo mínimo que uno tiene que sostener o preguntar yo como periodista bueno perfecto cuál es la demostración o de qué manera uno puede demostrar el interés del fiscal general de los jueces que lo condenaron etc etc de repente no sé están manejados por manieto como se dice de alguna manera de repente pero hay que demostrarlo hay que decir bueno este fiscal está vinculado a tal que a ver cuál es la razón que usted puede decir me persiguen por esto a ver primero vamos por lo de las pruebas vamos por la falta no no pero eso no entiendo yo entiendo el argumento de la persecución le estoy preguntando no las dos cosas te voy a contestar la falta de condenas no sólo que lo sostienen lo argumentaron lo siguen sosteniendo nuestros defensores sino en este informe que le pedimos al doctor Raúl Zaffaroni pero es parte Zaffaroni es parte del kirchnerismo cualquier persona que lo escucha dice qué piola Zaffaroni yo lo respeto y déjame que si vos das opinión sobre cosas que te han dicho otra persona déjame que yo pueda opinar lo que me dice Raúl Zaffaroni yo respeto y mucha gente lo respeta por favor él dice en su párrafo final en definitiva corresponde citar cuanto lleva dicho la corte suprema a la nación ordena que corresponde dejar sin efecto el fallo que prescinde de valorar las pruebas conducentes e infringe la regla de la sana crítica judicial mediante una afirmación dogmática y genérica desvinculada de lo sostenido y probado en el juicio en pocas palabras no hay pruebas y esto hay jurisprudencia sobrada en la corte de la nación que me da la razón nos da la razón con respecto a las vinculaciones hay vinculaciones directas de miembros del ministerio público fiscal con dirigentes de la oposición de Entre Ríos todas las denuncias todas las denuncias que nos han hecho a nosotros han sido hechas por uve candidatos uve legisladores del PRO de Cambiemos eso no prueba nada hay un vínculo muy directo muy directo Sergio a ver cuando entre las cosas que estuve leyendo en la acusación sobre lo que pasó en la legislatura detallan que en el monto destinado en la legislatura para contratos en el 2015 es decir cuando usted asumió como presidente de la Cámara de Diputados eran 73 millones de pesos y en el 2017 solo dos años después eran 163 millones de pesos para contratos por fuera del presupuesto de la legislatura fijo pero me está comparando me está comparando solo dos está sacando dos fotos yo no tengo la foto total de la evolución de los presupuestos en la legislatura en el Poder Ejecutivo pero habiendo este debate no debería tenerla sacame 10 fotos y evaluamos la evolución a lo largo de los 20 años bueno pero si del 2015 cuando usted asumió primero 73 millones de pesos por fuera de la estructura habitual de la legislatura me parece una anonimidad pero que además se duplique pero hay una afirmación con falta o sea con información incompleta completemela me está mostrando una foto mostrame la película de la legislatura del 83 a la fecha yo no puedo responderte algo que en verdad no pero son contratos de legislatura cuando usted es al presidente o al menos el elemento que necesitaría para decir que si esa evolución del presupuesto destinada a tal a tal cuenta fue más o menos importante que la evolución histórica del presupuesto de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores pero Sergio dado el debate público que hay no debería tener usted estos datos porque son los datos que yo saco de la acusación no es que yo los inventé en la acusación dice el 2015 la 73 palo ahora siendo habla de sólo un periodo repito y yo no tengo hoy la información si la puedo tener en pocas horas llegártela y vamos a comprobar a ver si pero vamos a tomártela dentro de las 24 horas sí está bien pero preguntado sobre su periodo 73 palos a 163 en contactos legislativos más allá de cómo haya evolucionado antes o después por ahí evolución mejor peor no lo sé pero duplicar más que duplicar en un contexto donde la inflación fue mucho menos que el 100% ¿por qué? sinceramente no tengo la respuesta es un presupuesto aprobado por todos los bloques legislativos que tienen representación en la Cámara de Diputados los partidos políticos entre Ríos no tengo no tengo Ernesto te repito te lo puedo dar y si la evolución de ese año o de ese periodo es más importante que la evolución que tiene normalmente la legislatura bueno te diré pasó tal cosa pero dejame que mire la película cuando tenga la película te la voy a llegar y voy a ir y me decís y yo te daría o no la razón Gustavo Gravia le quiere hacer una pregunta Sergio ¿cómo le va? Buen día hola Gustavo le hago una consulta a ver yo hay algo que no termino de comprender usted dice la verdad es que no no se direccionó ni un peso para mi campaña le pongo el ejemplo del parador de Mar del Plata que se montó en 2015 y que valía dos millones de dólares a valores de eso que a cualquiera le puede parecer una cifra importante usted puede decir bueno eso es lo que cobran en Mar del Plata por montar un parador pero hay algo que yo no entiendo si era solo para promocionar Entre Ríos ¿por qué estaban sus imágenes? ¿qué necesidad tiene? ¿cómo que no? yo he visto las fotos a menos que sean todos no Gustavo no Gustavo no Gustavo están mal informados no estaba mi foto no estaba mi foto no estaba mi foto pero perdóneme hay testigos que declararon que había una foto no estaba mi foto Gustavo por favor no usted no tuvo ninguna imagen sobre eso Uribarri usted no tuvo además teníamos paradores de provincia de Buenos Aires Córdoba Santa Fe toda la provincia del noreste noroeste pero tampoco estaba mi foto es decir las imágenes las imágenes que por ejemplo se mostraron en el juicio yo no sé si usted lo debe haber seguido desde Israel y por ejemplo que uno de los testigos dijo que sí que estaba su imagen al lado de un pelotero por ejemplo eso usted dice no 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 está aprobado eso no está aprobado Gustavo no estoy diciendo una cosa por otra no está aprobado que estaba mi foto no está aprobado que estuviera mi foto por eso te digo cuando se construye algo no también a mí me llama la atención que en un juicio se muestre en imagen que usted dice que no está aprobado es difícil después decirle o convencer a la gente de que tal cuestión que se afirmó y se machacó sistemáticamente durante seis años no era así como pero lo que lo que es contundente que esos mismos fiscales que dijeron estas cosas son los que afirman al final del legato que no tenían pruebas que no tenían testigos lo dice la jefa de los fiscales en la mega causa así cierra su legato se levanta y se va y no escucha nuestros legatos obviamente después de la sentencia tenía contenía todo lo mismo que habían dicho los fiscales pero perdóneme el propio yo estaba viendo acá parte de la causa específicamente sobre el parador el propio Marcelo Casareto reconoció que estaba su foto no esa foto a la que se refiere Casareto es previo previo a la aprobación a la inauguración del parador según me lo manifestó él fue días antes que vio una foto cuando nosotros fuimos a inaugurar el parador el primer día que se abrió el parador no había ninguna foto de Rivarri ni de ningún dirigente de ningún funcionario de nadie en la declaración testimonial en el juicio Casareto dice claramente estaba la imagen del gobernador en uno de los peloteros había una imagen del gobernador decía gestión Uribarri con la imagen del gobernador pero bueno nada no es así no es así cuando se abre el parador de Entre Ríos en la calle de Mar del Plata no había ninguna imagen de ningún no solo mía sino de nadie Sergio déjeme hacerle algunas preguntas que por supuesto usted puede responder o no pero yo tengo la obligación de hacérselas sobre algunos temas de que tiene que ver con su vida económica personal y por supuesto usted me dice lo respondo no lo respondo usted puede decirlo porque como es un tema no yo tengo que responder todo lo que me pregunte exacto tranquilo ¿a cuánto calcula que asciende su patrimonio? mi patrimonio en este momento dejame que te diga algo primero porque es una pregunta que requiere que yo también yo tengo tengo lo que tengo a ver mi casa en Concordia tengo un vehículo tengo después en sociedad con mis hijos una casa cerca del lago y es todo lo que tengo pero además quiero decirte algo esta pregunta o esta o esta 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 cuestión de mi de mi de mi este patrimonio y demás se lo hicieron mucho en muchas personas y me llevó una inspección general de AFIP la AFIP de Macri que lo tuve 11 meses y 8 días 11 meses y 8 días una inspección de AFIP durante la gestión del presidente Mauricio Macri y el resultado de esa inspección general no arrojó ningún tipo ningún tipo de irregularidad lo mismo hizo la UIF tampoco lo mismo hicieron con envíos a todos los todos pero todos los registros de propiedad de inmuebles de automotor de embarcaciones de todas las provincias argentinas de todos lados y no arrojó absolutamente nada nada de nada mi evolución está repito mi evolución patrimonial en esa inspección del año 2017 que duró 11 meses y 8 días no arroja ningún tipo de irregularidad y no la hizo la AFIP de Cristina Fernández de Kirchner la hizo la AFIP de Mauricio Macri permítame lo que usted define como una casa en el lago es lo que otra gente llama una mansión en el lago Salto Grande si 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 es lo que la gente llama dijiste vos si por eso cuantos metros cuadrados tiene son 5 dormitorios y un salón no se 200 metros 250 metros una cosa así y cuantos metros es lo que es lo que han instalado te repito ve lo que han instalado con esto de machacar sistemáticamente sobre ciertas cosas que después la revertir esa 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 opinión que durante tanto tiempo años yo terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015 y el día 16 empezaron a denunciarme y empezaron a hablar y empezaron a decir tantas cosas tantas cosas que hemos sufrido no solo mi familia sino mucha gente que en Entre Ríos me quiere muchísima gente que en Entre Ríos me quiere porque quizá si yo voy a algún country o algún lugar en Entre Ríos me puedan llegar a decir alguna cosa fuera de lugar pero te puedo asegurar que voy a las cientos de escuelas miles de viviendas que hicimos los merenderos que construimos los hospitales que construimos a los tantos pueblos que llegamos donde nunca nadie había llegado antes porque transformamos Entre Ríos verdaderamente una transformación que quedó en la historia y en esos lugares no me van a rechazar en esos lugares no me van a rechazar para nada el gasto mensual aproximado en tarjeta suyo ¿cuánto es más o menos? una cosa es el gasto cuando ya está viviendo en Argentina y otro el gasto acá Ernesto Israel tiene a partir del último informe que hacen publicaciones en Estados Unidos se ubica primero en el ranking de la ciudad más cara del mundo o sea que lo que gasto está ahí en mi tarjeta está en mi declaración jurada absolutamente todo en blanco obviamente aumentó desde hace dos años a la fecha porque la ciudad más cara del mundo y todo todo lo que se consuma acá ¿y qué serán? 10.000 dólares por mes 4.000 dólares por mes 100.000 dólares por mes ¿cuánto será? no, no si te digo el último de este mes no sé pero a ver estaba hablando de la FIP de Macri y ahora parece que me agarró la FIP de Ernesto Tendenborg no lo conteste si no quiere pero sinceramente no tengo no tengo el gasto mensual vos sabés muy bien que no no puedo decir pero serán 4.000 dólares sí 4.000 dólares 5.000 no está no está mi señora a mano pero bueno para que tengas una idea está bien está bien y déjeme un kilo un kilo de carne aquí en Israel sale 70 80 dólares le hago de mi parte las últimas dos preguntas entre las cosas que se han dicho se han publicado respecto a usted es que cuando era gobernador venía muy habitualmente en un avión privado a la ciudad de Buenos Aires los fines de semana o muchos fines de semana con su familia que decía que decía no fue así no fue así no fue así no fue así pero bueno es parte es parte de esa historia que construyeron un sector del periodismo un sector de la política y y últimamente el sector de la justicia pero insisto Ernesto en cualquiera de las investigaciones o procesos judiciales tiene que haber pruebas para condenar la condena mediática la condena bueno acá hay una condena judicial aquí hay una condena judicial y en alguna medida lo lograron porque me sacaron de la cancha en las elecciones en 2019 me sacaron de las elecciones permanentemente en las últimas oportunidades que yo hubiese podido estar diputando como 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 me lo merezco y con todo el derecho que tengo pero las pruebas no existen a ver lo último que le voy a preguntar de mi parte después Jairo Stracha le quiere hacer una última pregunta hay un personaje que aparece en otras causas y en algunos informes periodísticos que se llama Diego Cardona Herrero es un hombre de origen paraguayo al cual se le atribuye o se ha publicado que le encontraron en un allanamiento un documento donde del cual se derivaría que él manejaba plata en negro de la cual salía saldría el financiamiento de muchos de sus gastos de gastos privados que no estarían en blanco primero primero se dictó el sobrecimiento de esa causa ¿y saben por qué? porque la fiscalía no mostró avance Diego Cardona es amigo de hace muchos años mío ahora es socio de Rogelio Frigerio en dos empresas consultoras hace muchos años hace muchos años es socio de Rogelio Frigerio con domicilio en la oficina de Diego Cardona repito se dictó el sobrecimiento de hecho que la denuncia fue hecha en ese montón de denuncias que nos hicieron demoraron 23 meses 23 meses en adoptar las pruebas más importantes y el juez sobreseñó y ahora obviamente ha apelado la fiscalía y eso es lo que ha sucedido además no pero insisto en lo mismo o sea si hubiese habido pruebas no se hubiera sobreseñido no hubiese sido depolado 23 meses en adoptar las primeras medidas forma parte del relato que han construido insisto algunos sectores del periodismo de la justicia y de la política en Entre Ríos Jairo Urribarri ¿qué tal? Buen día en esta persecución que usted está denunciando ¿ha recibido el respaldo en privado de alguna llamada ya sea del presidente o de la vicepresidenta que se solidaricen por su situación de esta presunta persecución? Hablo permanentemente con los dos y con muchos miembros del gabinete y en muchas de las charlas está presente esto en muchas de las charlas o sea ha hablado con los dos después de la condena tanto con el presidente como con la vicepresidenta y ellos le transmitieron solidaridad por esta persecución que usted denuncia eso es lo que me transmitieron fue de cercanía se ofrecieron solidaridad afecto en una historia de relación personal que con los dos lleva muchísimos años y por eso decía al principio que estoy enormemente agradecido de que me hayan dado la oportunidad de estar estos dos años acá en una experiencia personal de las más importantes de las más importantes de mi vida y con resultados que así como cuando fui gobernador también van a dejar una marca a mi paso por la embajada de Argentina y cuando dice si ofrecieron Ibarri a qué se refiere ¿cómo? cuando usted dice si ofrecieron no entiendo a qué se refiere en lo personal porque hay no a defenderlo públicamente es una relación política es una relación donde conocemos nuestros hijos nuestros nietos nuestros amigos que muchos de esos son amigos en común y hay afecto hay comprensión hay solidaridad porque son dos seres humanos que uno de ellos como era presidente ha pasado y está pasando por situaciones similares y otro que es el presidente ha sido muy crítico con lo que pasa con la justicia no, yo eso lo entiendo Uribar y lo que quiero saber es si ellos le dijeron tu condena es injusta no, no, no no porque lo que ellos se limitaron es escuchar lo que yo les conté y se solidarizaron conmigo y están muy cerca en lo personal en lo humano en lo afectivo son cosas distintas a ver si ustedes quieren un título para que mañana Diego Rivarri dijo que el presidente y la vicepresidenta se solidarizaron por su persecución no, porque es muy largo ese título yo lo que he hablado con ellos es del afecto de nuestro cariño de nuestra historia en común que tenemos Alberto Fernández fue en 2007 el único dirigente del gobierno Néstor Kirchner que me ayudó en la campaña porque en ese momento Néstor Kirchner apoyaba a la fórmula de Solana Cresto esa relación siguió y bueno que les voy a hablar de la relación mía con Cristina Fernández de Kirchner que fue la que nos permitió a los entrerrianos ser parte de una historia con los recursos verdaderamente impresionantes inéditos que llegaron entre ríos la verdadera el verdadero feralismo de los recursos en esos ocho años permitió que entre ríos sea otra provincia una provincia que transformamos que creció que ocupó un lugar importante en el concierto nacional y que por supuesto algunos de los que pasamos por ese gobierno hoy estamos pagando las consecuencias Sergio le hago la última última usted dice bueno yo no robé me condenan porque me están persiguiendo ¿no sospecha de su cuñado? ¿no habrá robado su cuñado? te digo que no hay absolutamente nada aprobado don Néstor yo no yo me remito a no está bien pero cuando aparece todo esto aparece una empresa aparece el tipo tan elemental tan elemental como es conseguir pruebas que puedan afirmar que algún juez pueda afirmar este mirá cuando cuando me estaba hablando otra cosa sobre mi cuñado que cuando saltó el escándalo de Panamá un semanario que vos conoces de Paraná sacó la foto de mi cuñado hablando de que vinculando intentando vincular con los Panamá pero es el único viaje que había hecho y que había hecho a escala de tres horas y se comió una tapa como las decenas de tapas que nos comimos yo mi familia y algún otro dirigente del panismo en Entre Ríos esto fue sistemáticamente que pasa Sergio le digo mirando de afuera cuando usted habla de que la justicia lo ha percibido como a Cristina uno sabe porque conoce de política que Entre Ríos ha sido peronista desde la década del 90 es decir uno recuerda a Bustia Mario Homo Inauste ahora Bordet y me estoy perdiendo alguno o sea que durante décadas el peronismo tuvo una posición muy favorable para incidir en la designación de jueces y eso hace que en el interreno perdón la única interrupción no quiero interrumpir en el interreno hubo dos gestiones de Sergio Alberto Montiel está bien bueno está bien pero eso fue antes me parece o alguna en el medio pero 83-87 por eso al principio 83-87 y 99-2003 por eso hubo cuatro años desde el 87 para acá solo cuatro años que fueron opositorios con lo cual uno o que no fueron peronistas con lo cual uno puede pensar que el que mayor incidencia tuvo en designación de jueces y fiscales fue el peronismo no solo eso ha habido dirigentes juntos por el cambio en el mismo periodo que usted fue condenado condenados por corrupción o por narcotráfico como el ex intendente de Paraná Barisco que ya falleció no solo eso hay sectores de la justicia que acaban de destituir a la fiscal que lo acusó usted con lo cual uno ve que la justicia de Entre Ríos bueno falla para acá falla para allá falla contra uno falla contra otro y como usted no demuestra ningún tipo de conexión salvo una cosa bastante vaga respecto de que hay un vínculo con la oposición pero si en un juicio usted podría demostrar hay malicia de los fiscales yo le pregunté y no del fiscal de los jueces etcétera primera cuestión yo quiero dejar algo en claro porque mencionaste así al pasar lo de Goyeneche yo quiero dejar en claro que es de puro sentido común al menos en los ventrerranos y las ventrerranas que conocen este proceso si hay alguien a quien justamente perjudicó esta situación es a mí de momento en que se llevó a cabo en el medio de un juicio de este juicio proceso fue el proceso de Goyeneche y ayer antes de ayer Ernesto antes de ayer antes de ayer en un programa de radio de Paraná del señor Antonio Torrelli creo que lo conocés columnista de Daniel Enns el columnista Juan Cruz Arrella contó con información de que Rogelio Frigerio fue visitado por el procurador y la doctora Goyeneche para que interceda en la resolución del juicio esto fue días antes o sea usted en la persecución ¿por qué recurren a Frigerio? en la supuesta persecución hay una relación un vínculo directo entre el esposo de Goyeneche con Rogelio Frigerio hay reuniones fotos de todo tipo hay una relación directa conocida entre Goyeneche y lo que fue vice intendenta de Barisco hay una relación política Sergio la motorización de mi denuncia la hicieron ex candidato de Cambiemos pero hay jueces que hay jueces que hay algo suelto eso siempre se discute como ahora Alberto dice que hay que hay que buscar que la justicia tiene que buscar a Macri eso siempre puede estar en la de juego político después los jueces ratifican o ratifican y son los jueces de la democracia hasta ahora los jueces de la democracia decidieron que usted es culpable veremos como pasa con la apelación como usted dice la condena no está firme Sergio no tengo duda del resultado de la apelación no tengo la más mínima duda que nos va a resolver muy bien no tengo la más mínima duda Sergio le agradezco mucho la experiencia de atendernos y nada y seguiremos conversando bueno muchas gracias a vos también por la oportunidad se lo deja a tu productor Cecilia Goyeneche pasó por varios medios no todos y de todos esos medios donde ella tuvo buen trato y lo tuvieron muchas horas el único que me ofreció poder dar mi versión no pude hablar más de la causa Goyeneche porque en verdad tengo muchísimo para hablar muchísimo para hablar bueno pero ya damos 45 minutos pero bueno te agradezco el gesto de haberme dado la oportunidad de hablar también de otros temas muy bien Sergio seguiremos hablando gracias Sergio Uribarri ex embajador de Israel ex gobernador de Entre Ríos lo que dijo al final es lo que tratamos de hacer siempre no siempre lo hacemos pero tratamos de hacerlo que cada vez que se habla en este programa mal de alguien tenga derecho la entrevista fue realmente larga porque es muy raro que alguien condenado por corrupción sobre todo de ese nivel político fue casi candidato a presidente en el 2015 nada explique su versión sobre los temas y ustedes escucharon todos los temas que se plantearon en la discusión no sé si querés decir algo no 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 de hecho a mí lo único que me llama la atención es tengo el whatsapp lleno de colegas de Entre Ríos y de Mar del Plata con la foto del stand claro del stand pero bueno y además estaba lo que yo le leí la testimonial de alguien muy cercano a él también afestinando claramente de la Uribarri porque él molesta tanto a la gente tampoco tiene tantas cosas una casa una en el lago pero con los hijos un solo auto claro es una gana que tenés de ir a las termas ¿no? 8 a las termas de la paz son muy lindas las termas de la paz mañana viene y dice ayer estuve en la casa auspicio Uribarri 8.45 minutos de la mañana